Y bienvenido, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es la marquesina en movimiento. Una marquesina en grandes rasgos es una franja que nos va a permitir tener efectos con respecto a los elementos que programamos dentro de ella. Por ejemplo, digamos que el texto que se encuentra aquí que dice programación web está programado con H1 y lo ponemos dentro de una marquesina, se va a desplazar de derecha a izquierda o puedes plazarse de izquierda a derecha, arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Dando un efecto muy bonito en nuestro sitio web. Así que comenzamos. Una marquesina en este caso se programa con ayuda de una etiqueta llamada Marque y como lo dije anteriormente sirve para dar un efecto muy interesante, muy diferente y muy divertido a los elementos que programamos dentro de esta etiqueta y con ello mejorar el aspecto de nuestro sitio web. Gracias a ella podemos conseguir elementos en movimiento. Acá me refiero con elementos de etiquetas H1, etiquetas A, P, alguna imagen, algún video, un mapa. Pueden ir desplazándose de un lugar a otro. Para aplicar este efecto los elementos que programamos deben estar dentro de la etiqueta Marque, es decir, entre la apertura y cierre de esta. Aquí es donde dice y su cierre, aquí exactamente. Vamos a programar H1, H6, P, A, lo que tú requieras, ¿de acuerdo? Bien, copia esta información porque es muy importante. Para esto voy a iniciar con un archivo HTML llamado Marquesina y ahí voy a programar todas mis marquesinas y vamos a ir una por una con sus diferentes propiedades para que veas cómo trabajar con esto. Bien, para ello vas a necesitar una copia, que en este caso es un archivo PDF que voy a subir a Edmodo, donde viene la propiedad que podemos programar dentro de la etiqueta Marque con su respectiva descripción. Y bien, voy a comenzar con la programación. Aquí ya tengo lo que es mi etiqueta Marque. Como título puse Marquesina UTF-8 como siempre. No voy a trabajar archivos CSS en esta ocasión. Y voy a comenzar la programación con la propiedad que indicamos, que es el VG Color. Y el VG Color en este caso voy a asignarle un color a mi franja o marquesina. Que puede ser Red, Blue, Yellow o ya sabemos que podemos trabajar con un color hexadecimal a través del hashtag numeral o almohadilla como lo conocen y el código del color. Bien, en este caso voy a trabajar con un color que es el Blue. Voy a guardar y voy a mostrar. En este caso cargamos y como puedes ver no se aprecia ningún color porque en este caso no tenemos ningún elemento que desplazar. Por lo tanto tenemos que programar algo. Bien, en este caso vamos a programar una etiqueta H1. Tú puedes programar las etiquetas que tú vayas a necesitar después. Y vamos a poner en este caso Marquesina con color azul. Bien, en este caso vamos a recargar la página y como puedes ver tenemos la Marquesina con color azul. Bien, esta es una etiqueta H1 que empieza a la derecha, se desplaza y termina en esta parte que es la izquierda. Una vez que finaliza aquí vuelve a comenzar y esto nuevamente lo puedes utilizar para alguna imagen o también para un enlace que todo se va a ver muy bien. Realmente le da una buena vista. Aquí ya regresó para nuestra página. Estaba haciendo tiempo para que regresara. Bien, vamos a la siguiente propiedad que en este caso nos está manejando que es Height y Width. Bien, Height y Width ya lo hemos trabajado nosotros. Es el alto y el ancho. Vamos a trabajar Height. Recuerda, Height trabaja principalmente Pixel porque en porcentaje no nos respeta. Y el Width que ahí sí podemos trabajar con porcentaje. Vamos a poner que queremos que nuestra franja, esa franja azul que está aquí. Perdón, me equivoqué de ventana. Esta franja, esta está al 100% de la pantalla. Entonces lo que voy a hacer es que esté al 50% con un alto de 200 píxeles. Recargo, actualizo y como puedes ver ya se ve un poco más alta. En este caso ocupa la mitad de mi pantalla porque estamos hablando de un 50%. ¿No quieres 50? Ok, vamos a ponerle un 75 para que puedas ver el cambio. Y ahí tenemos un 75. ¿No quieres que esté tan gruesa? No te preocupes, vamos a ponerle 120 píxeles. Recargamos, recargamos nuevamente y tenemos una marquesina con 75% de ancho por un alto de 120 píxeles. Bien, en este caso vamos a ir con la siguiente propiedad que es el scroll a mode que nos permite en este caso establecer el movimiento para cada uno de los intervalos en píxeles. Es decir, vamos a colocar un número para que definamos la velocidad con la que se va a desplazar el elemento que programemos dentro de ella. Recuerda, entre menor número es decir, 1, 4, 3 va a ser una menor velocidad pero si el número es mayor por ejemplo 200, 120 la velocidad va a ser mayor. Bien, voy a programar esta propiedad pero para eso voy a copiar esto y lo voy a pegar en la parte de abajo así, voy a poner aquí un br para que esto no se vea tan junto más que nada para que no todo salga ahí pegado y digas, bueno, esto que lo programé y esto que fue, esto que hice bien. Voy a quitar todas estas propiedades voy a quitarlas y voy a programar en este caso el scroll a mode y vamos a poner en este caso el número que nosotros queramos trabajar voy a poner en este caso que su desplazamiento sea de 3 y en este caso voy a poner marquesina con velocidad 3 guardo, voy a mi navegador, recargo y en este caso nos está diciendo que en menor velocidad obviamente es mucho más lento dice que entre un mayor número va a ser mayor velocidad bien, vamos a ver si esto es verdad vamos a poner aquí a una velocidad de 300 píxeles y vamos a poner a una velocidad de 300 vamos a recargar vamos a guardar y luego vamos a recargar y bueno, voy a salir de esta ventana porque ya marea mucho entonces, como puedes ver entre un mayor número, mayor velocidad bien, por defecto, por lo regular nuestra marquina está programada para un nivel de velocidad de 60 que es creo que la más común voy a recargar porque sí está mareando ok, sigue mareando un poco creo que no era 60, si era 6 una disculpa aquí es que me confundí porque hay otra propiedad que sigue 6 pero bueno y bien, sí, la velocidad un error ahí la velocidad por defecto es de 6 cuidado porque sí nos podemos marear entonces es importante ahí no más que nada para tu usuario bien, la siguiente propiedad en este caso es love este atributo nos permite el movimiento cómo se va a repetir o no se va a repetir si queremos que el movimiento solo se repita una que otra vez es decir en este caso que solamente aparezca una o dos veces el texto y ya después ya no aparezca este se va a poner el número de veces que quieres que se repita el texto o la imagen en la marquesina si queremos que siempre aparezca por ejemplo una vez que llega aquí como puedes ver va a empezar a aparecer acá de forma indefinida es decir lo dejo una hora y va a seguir cargando entonces en este caso vamos a programar lo que es la propiedad love y quiero que la marquesina se solamente lo haga es decir el movimiento o ese desplazamiento lo haga solamente una vez voy a guardar cambios y aquí si voy a hacer un width porque si no vamos a esperar mucho tiempo de este video voy a ponerle un width de 20% es decir un ancho de marquesina de 20 con un desplazamiento de una vez con una velocidad de 6 y vamos a recargar nuestra página recargamos aquí viene nuestra marquesina tiene que aparecer todo el texto así que tiene que acabar todo el recorrido del texto aparece una vez y como puedes ver no vuelve a aparecer porque le dimos que solamente se repitiera una vez en este caso puedes hacerlo una, dos veces diez veces quince bueno pero en este caso tú dices bueno si el usuario está ahí una hora que ni modo que le ponga un millón de veces no lo que vamos a hacer aquí es poner lo que es la palabra infinita para que en este caso incluso aquí lo indica se repita constantemente o la otra opción que tú tienes es que no programes la propiedad love y la marquesina va a estar trabajando de forma permanente sin que tú la hayas programado entonces en este caso sí lo voy a poner para un total de tres voy a dejarlo tres marquesina con velocidad de seis que se reproduce tres veces para que lo tomemos en cuenta de acuerdo es decir si tú lo dejas aquí una vez dos veces tres veces y ya no lo vas a volver a visualizar voy a hacer un poco más ancho para que cuando tú puedas ver este trabajo que estás haciendo lo voy a dejar a 50 puedas ver con mayor tiempo de que trata bien vamos con el siguiente elemento en este caso vamos a ir a la parte de abajo que es la dirección bien el direction en este caso sirve para definir la dirección de movimiento es decir quieres que empiece desde la izquierda de la derecha de arriba o abajo en este caso los elementos que estamos programando bien voy a en este caso a programar una nueva marquesina sí perdón les estoy llenando de marquesinas pero créanme es mejor porque así cuando ustedes vean su archivo ya saben para qué sirve cada elemento y no están intentando adivinar para qué es cada uno bien en este caso voy a borrar estos elementos porque no los voy a utilizar y voy a utilizar lo que es el direction y voy a programar direction y voy a poner la propiedad down es decir el texto va a bajar y aquí voy a poner que marquesina con texto que baja para que es decir nuestro texto va a empezar en la parte de arriba y va a bajar y como pueden ver en este caso la marquesina tiene un texto que baja y aquí pueden ver se sigue reproduciendo esto en unos momentos va a dejar de reproducirse y en este caso vamos a colocar esta marquesina que viene con lo que es down voy a copiar nuevamente esta marquesina voy a dejar un enter y voy a colocar aquí y vamos a poner lo que es up y en este caso texto que sube porque en este caso va a subir texto que sube recargamos y ahí está marquesina con texto que sube marquesina con texto que baja para que no haya problema y puedas distinguir una de otra vamos a poner el confiable veje color y voy a poner en este lado un color este voy a poner un red y aquí un veje color nuevamente y voy a poner un color rosa bien voy a recargar nuevamente y como puedes ver aquí está texto que baja texto que sube y todavía nos faltan otros elementos más que en un momento voy a cortar aquí el video y lo voy a programar aquí como puedes ver ya terminé la programación en este caso puse un br y programé una marquesina con dirección a la izquierda es decir el texto se va a desplazar hacia la izquierda empieza a la derecha y va a desplazar a la izquierda y le puse un veje color en cian y posteriormente programé otra marquesina bueno puse un br y luego una marquesina hacia la derecha es decir en este caso el texto va a empezar a la izquierda y se va a desplazar hacia la derecha bien recarga nuevamente y como puedes ver aquí está el resultado en este caso nuevamente te lo comento empieza a la derecha y se desplaza a la izquierda porque si pensamos que por ponerle left empieza a la izquierda no por ponerle left va a empezar a la derecha y va a comenzar su desplazamiento hacia la izquierda y en right en este caso empieza a la izquierda y se desplaza hacia la derecha en este momento vamos a programar lo que es la propiedad de heyboard que en este caso es un atributo que nos permite dar nuevos efectos a lo que es el desplazamiento de nuestros elementos en la marquesina bien tenemos diferentes por ejemplo scroll slide y alternar en este caso ya inicié la programación ignores tus br no te preocupes porque yo los puse ya que llegué a un costado de mi código aquí en la ventana y ya no se podía visualizar más entonces voy a explicarte que fue lo que programé bien inicié con un br esto si es lo que le tenemos que poner atención los br inicié con un br que es este y después puse una marquesina con un ancho de 20% un color que es visque y en este caso voy a elegir lo que es el behavior y voy a comenzar con scroll que es el que hemos estado trabajando y vamos a poner que es con un efecto scroll el scroll en este caso es un efecto que es el de recursamiento por así decirlo va recorre toda la marquesina y vuelve a iniciar en un momento aquí está es decir es como un círculo y ahí lo dice nuestra copia es decir es un efecto que viene por por default por así decirlo y es circular después seguimos con lo que es el slide bien donde está mi código ok aquí está en este caso voy a utilizar voy a copiar esto nuevamente voy a pegarlo aquí abajo nuevamente estos berrer no le hagas caso yo los puse porque en el lado tenía espacio para que lo mostrara y voy a poner lo que es slide y aquí voy a poner lo que es slide que es lo que va a hacer esto que cuando llegue a una parte de nuestra marquesina mira quiero que te fijes aquí va a llegar a esta esquina y se va a detener es decir en este caso no termina bueno obviamente porque el ancho es muy corto si tú le das un 50% pues va a recorrer y va a llegar hasta una esquina si tú lo pones a la de por ejemplo en este desplazamiento llegaría hasta esta esquina y se detiene y por último vamos a ver el último ejemplo que es el alternat y aquí ya lo programé utilice un br nuevamente una marquesina y en mi cable puse el alternat y lo que quiero que veas incluso pausa el video y copia el código si quieres lo que quiero que veas es que este efecto es un efecto de rebote que va de un lugar a otro si te das cuenta que ya se paró nuestro texto y aquí sigue o continúa bien estos son algunos efectos que tú puedes utilizar con las marquesinas puedes poner una imagen también en lugar de un texto puedes poner etiquetas P puedes poner una etiqueta de imagen puedes poner no sé un mapa pero en fin sería todo por este video y nos vemos en el siguiente hasta luego ya